Música Que tal, soy su amigo Luis Palta y están en su canal de cocina Toque y Sazón y hoy les voy a preparar una deliciosa receta filete de pescado a la diabla para chuparse los dedos, ya verán que necesitamos cuento con aceite, el de su preferencia cantidad necesaria tres dientes de ajo necesitamos media cebolla el corte que ustedes deseen simplemente lo que vamos a hacer es suavizarla en aceite y licuarla por el corte no se preocupen vamos a necesitar estos chiles que son la base de nuestra salsa y empecemos con estos chiles secos que son chile guajillo así como lo ven de estos necesitamos cinco ya sin semillas y sin el rabito tenemos aquí un chile pasilla también nada más uno porque es algo amarguito si lo cocinamos de más pero da un buen buen sabor ya verán y chiles de árbol unos seis u ocho chiles depende el tamaño y el picor que le quieran dar chile habanero en este caso yo le voy a poner unos dos necesitamos chile chipotle aquí ya lo tengo licuado para facilitar el trabajo es aproximadamente entre dos y tres chiles un toque de zumo de naranja aquí aproximadamente 300-150 mililitros de jugo de naranja y nuestro toque herbáceo de perejil si usted cuenta con cilantro adelante no hay problema y el ingrediente principal nuestros filetes de pescado en esta ocasión estoy utilizando delvaza pero si tiene blanco del milo del que ustedes deseen adelante y sazonaremos con sal y pimienta empecemos como primer paso vamos a preparar nuestra salsa aquí en una sartén suficientemente caliente a fuego medio vamos a agregar lo que es un toque de aceite ahí está muy bien ¿qué les parece? ahí con eso está muy bien y vamos a agregar unos dientitos de ajo vamos a esperar nada más a que se suavicen entre unos dos o tres minutitos que agarren su buen buen aroma como solo ellos saben hacerlo ya cuando agarrar un color nuestros ajitos vamos a agregar lo que es nuestra cebolla así nada más la vamos a suavizar un minuto no más con eso es suficiente ya suavizada nuestra cebolla aquí pongan muchísima atención vamos a agregar todos nuestros chiles secos tanto el chile de árbol el pasilla y los chiles guajillo pero con mucho cuidado no lo vamos a dejar mucho tiempo aproximadamente unos 15-20 segundos nada más para que aromaticen se tuesten un poquito con lo caliente y la cebollita el aroma del ajo y vamos a agregar los demás ingredientes así en este horno vamos a poner nuestros chiles secos como les digo vamos a procurar que empiecen a soltar sus esencias no hay que dejarlos más porque amargan un chile seco si lo ponemos de más en el fuego va a amargar nuestra salsa nuestro platillo y pues no queremos eso ¿verdad? ya pasados estos segunditos lo que vamos a hacer es agregar nuestro jugo de naranja vamos a ayudarle un poquito más de líquido vamos a agregarle agua le puse lo que es la misma cantidad de jugo de naranja y aquí mismo lo que es el chile chipotle ahí está un poquito más y los habaneros para que empiecen a agarrar cocción así tal cual como ven esto vamos a dejar que se suavice aproximadamente minuto minuto y medio nada más ahora que ya está hirviendo vamos a aprovechar para empezar a sazonar vamos a agregarle un toquecito de sal un poquito más ahí está muy bien y pimienta ahí está perfecto ahora vamos a dejar que se concentre los sabores porque acabamos de rectificar sazón con nuestra sal y pimienta y que esto se cocine un minuto más como se pueden dar cuenta ya nuestros chiles ya se rehidrataron ya están suavecitos ya está agarrando colorcito y si estuvieran aquí presentes el aroma créanme delicioso ya quiero probar este filetito a la diabla ya mero lo terminamos ahora nada más lo que falta es todo esto vamos a apagar el fuego y vamos a licuarlo con el ingrediente que nos falta por terminar el toque de perejil lo licuamos colamos y seguimos con nuestra receta así es como queda nuestra salsa a la diabla como ven bonito color no ahora ya la tenemos lista y seguimos con nuestra receta aquí tenemos nuestros filetes de pescado primero que nada lo que vamos a hacer es vamos a salpimentarlos un toquecito de sal vamos a ponerle un toquecito de pimienta por ambos lados ahí está muy bien un toquecito de sal y nuestra pimienta ahí está perfecto ahora sí vamos a terminar nuestra ansiada receta de pilete a la diabla ahora sí para terminar nuestra receta aquí en una sartén a fuego medio lo que vamos a hacer es agregar un toquecito de aceite ahí está muy bien y vamos a colocar nuestros filetes de pescado ahí está aquí ponemos el segundo y el tercero pero lo rico de esta receta es de que se van a cocinar con la salsa aquí mismo vamos a agregar la salsa y la salsita va a terminar de cocinar nuestros filetes de pescado como ven aproximadamente 10 a 12 minutos a fuego medio chicos ¿sale? a media cocción los vamos a voltear y terminamos vamos a ver como pueden ver ya ha pasado el tiempo necesario ya está nuestros filetes a la diabla nuestra salsa se redujo un poco aquí pueden ver la línea donde estaba anteriormente nuestra salsa ya se redujo y como pueden checar el colorcito que agarró la salsa como ven un poquito más oscuro ya cocinado con nuestros filetes de pescado y el aroma insisto tienen que estar aquí para deleitarse con este aroma ahora sí vamos a servir nuestro filetito a la diabla ¡Suscríbete al canal! ¿qué les pareció este filete a la diabla? picantemente rico créanme está delicioso tienen que hacerlo recuerden suscribirse al canal chicos y compartir el video no olviden alguna duda sugerencia comentario en las redes sociales me encuentran tanto en twitter y en facebook ahí nos vemos